El canal de Panamá anunció una reducción de cerca del 50% de la tarifa variable que cobra por el uso de agua dulce, en medio de la restricción de tránsitos diarios que aplica a causa de la sequía y que ha generado una aglomeración de barcos. EFE nos brinda los detalles. La reducción en promedio para un buque en Neopanamax, los que cruzan la ampliación inaugurada en junio de 2016, será de 19.700 dólares por tránsito. Y para un buque Paramax, más pequeño que los primeros y que atraviesan por las esclusas operativas desde 1914, será de 6.800 dólares por tránsito. Así lo precisó la información oficial. La prolongación de la sequía en Panamá este año y la llegada del fenómeno del Niño, que exacerba la falta de lluvias en el Istmo, obligaron al canal a reducir tanto los tránsitos diarios, de los 36 en condiciones óptimas a 32, como el calado, que es la parte sumergida del barco, que está en 44 pies de un máximo de 50 que ofrece la vía. La limitación de los tránsitos ha provocado un embotellamiento en el canal, el único en el mundo de agua dulce y que une los océanos Atlántico y Pacífico, especialmente de buques que no tienen reserva, es decir, sin un cruce programado, que en su gran mayoría son graneleros, gaseros, quimiqueros, entre otros. Esta noticia sin más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.